Buenas a todos, a continuación veréis un vídeo que ha sido grabado mientras se transmitía en mi Twitch, donde también estamos llevando a cabo una serie de Skyrim Aniversario Edition al 100% con mi orco llamado Morgul, así que si eres nuevo al canal te invito a pasarte por ahí y seguirme para enterarte de cuando estoy en directo. Muchas gracias y adelante con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a este pequeño tutorial donde os voy a enseñar a cómo conseguir una armadura de placas de dragón solo empezar el juego. Es muy sencillo, ya veréis que solo tenemos que ir a carrera blanca y luego seguir una misión. Y nada, para que sepáis un poco de qué va esto, esta misión fue añadida con la Aniversario Edition, como podéis ver estoy ahora en Helgen creándome mi nuevo personaje, así que nos vamos a pasar a la trama de Helgen y a partir de ahí pues os voy a ir enseñando paso a paso cómo conseguir esta armadura, que es de armaduras de dragón y está completamente encantada. Así que ahí vamos. Es que es muy mío. Le voy a poner Teach Many Wonders. Teach Many Wonders. 3, 2, 1... Ok, pues como podéis ver ya no estamos en el carro, ahora ya estamos aquí fuera de Helgen. Somos nivel 1 y medio. Pero aún tenemos la misión de liberación. Y el siguiente paso que tenemos que hacer es dirigirnos a la Lleguabanderada, que es la taberna de carrera blanca, que para quien no lo sepa es esta ciudad de aquí, supongo que todos lo sabéis. Pero vamos a ir a pata hasta allí. Si acabáis de empezar el juego os recomiendo primero pasar por Cace Boscoso y hacer esta misión, así luego ya podéis hablar con Valgrove directamente. Pero para conseguir la armadura en cuestión solo tenemos que ir a carrera blanca. No hace falta pasar por Cace Boscoso, si es que os da pereza hablar con Albor y toda la pesca. Así que allá vamos. Ok, pues como podéis ver ya estamos en carrera blanca, justo aquí. Tenemos la misión de ir a hablar con Jarvalgrove y todo eso. Pero nosotros, en vez de hacer esto, lo que vamos a hacer va a ser ir directos a la Lleguabanderada, que está todo recto, todo recto desde la entrada. Entramos en la Lleguabanderada. Y ahora vamos a hablar con Hulda. Hola Hulda. Nos va a dar algunas misiones si le damos aquí. Te has enterado de algún rumor últimamente. No lo de Buscar Trabajo, sino esto del rumor. Nos da varias misiones. El verde oro. Y luego nos va a sacar esto de ¿Hay algún contrato de recompensas con el que pueda ayudar? Hablamos con él. Y nos va a dar una nota. Recompensa por diente cuervos. Perfecto. Vamos a leer la recompensa. Y esto es el inicio de la misión que nos va a dar la armadura de placas de dragón encantada, completa. ¿Vale? Pequeno texto. Se rumorea que las partidas de saqueo de los renegados están adentrándose cada vez más al este a lo largo de las montañas de Gerard. La llegada del legado Fasendil ha impedido nuevas incursiones, pero no ha conseguido atrapar a su líder, la pérfida diente cuervos. Así que nuestra misión es matar al diente cuervos y buscar el cadáver del infame Bishormund Cabalga Viento que es el que tiene la armadura completa. Así que vamos a buscarle y vamos a matar al diente cuervos. Y esta es la misión. Huesos para un cuero. Y tenemos que dirigirnos hasta el campamento diente cuervos que está justo aquí. Yo recomiendo coger un carro desde los establos de Carrera Blanca hasta Riften y de ahí a pata hasta el campamento de diente cuervos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Como podéis ver ya estamos en Riften y ahora solo nos tenemos que dirigir hacia el sudoeste. Ya nos lo encontraremos, pero mientras vamos ahí os voy a contar un poquito. Ya veréis que hay dos partes de la misión. La primera tendremos que completar la Torre de Luz Oscura donde vamos a encontrar a una seguidora maga que se llama Ilian y es muy poderosa, es completamente maga, utiliza las dos manos para lanzar hechizos de destrucción y es recomendable tenerla o tener algún seguidor para pasarnos la misión de diente cuervos porque en el sitio donde vamos a ir nos vamos a encontrar a muchos Draug, muchos renegados y a un dragón seguramente. Así que una seguidora no va mal, ya sea Lidia, ya sea esta que está en la Torre de Luz Oscura. Pero ya veréis que es un momentito y que nos viene todo de paso para hacer esta misión de diente cuervos. Así que seguimos hacia adelante. Después de llegar a Riften, como podéis ver nos dirigimos a la Torre de Luz Oscura. Ahora os enseñaré el mapa exactamente donde está que igualmente ya tendréis la misión. Pero nos envía hasta aquí. A nosotros lo que nos interesa realmente es ese campamento renegado que está ahí. Pero para llegar no os equivoquéis. No tenemos que rodearlo, ni dar la vuelta, ni nada. Tenemos que subir por aquí, por la Torre de Luz Oscura. Y además es muy recomendable porque hay una misión muy fácil. Solo tenemos que cargarnos a unas cuantas brujas. Cuervo, arpías y brujas. Y nos dan un bastón muy chulo y nos dan a esta seguidora Ilia. Así que nos vamos a pasar esta misión en un momento que solo se tiene que subir la torre y matar a la madre de Ilia. Aquí os voy a enseñar cómo hacerlo muy fácil. Y luego justo ahí al lado tenemos al campamento donde nos va a decir exactamente la ubicación de diente cuervos. Así que vamos hacia arriba. Por si os quedáis aquí encallados encima de la Torre de Luz Oscura veréis que esta puerta está muy difícil y se puede intentar abrir pero es un poco complicado. La llave la tiene la bruja cuervo que está justo en esta habitación de aquí. Que podemos ver que Ilia está luchando contra la arpía y la bruja. Así que le vamos a ayudar un poco. Puede ser un poco fuerte pero con paciencia. Este bicho te lo cargas fácil. Y ya está bien muerta. Y tiene la llave encima. Vale. Aquí llegamos a la última parte de la Torre de Luz Oscura. Hay una manera muy fácil de cargarse a la madre de Ilia ya que, bueno, depende de cómo puede ser un poquito complicado. Pero básicamente a Ilia y su madre al ser brujas pues Ilia hace ver que te ofrece como sacrificio a su madre. Y mientras ella está charlan y tienen sus discusiones y tal pues hay una manera muy, muy, muy fácil de matarla. A menos de quitarle mucha vida. Que es yendo Sneaky Vicky por detrás. Tan solo tenemos que esperar. Si quieres nos ponemos aquí. Nos quedamos aquí quietos. Unas segundinas. Si te gustan los venenos pues te equipas un veneno. Y le hace por tres de descripción y nada. Y ya está. Y bien muerta. Y podemos coger su bastón de calaria de bruja que tengo comprobado que funciona bastante, bastante bien para pasarse esta misión. Por el nivel de bichos que vas a tener. Vamos a hablar de ahí con Ilia. Para saber la localización de diente cuervos lo que haremos a continuación es ir justo aquí. Justo aquí. Venimos de aquí. Aquí delante tenemos esta puertecita y tiramos la palanca. Y aquí tenemos un campamento donde se nos va a desblar la localización de diente cuervos. Así que le digo si tenéis algún problema matando a esta gente al ser de poco nivel este bastón es una maravilla. y con esto matamos a Linel que nos va a dar una nota vamos a leer la nota y si la leemos nos dice que la diente cuervos está en la punta de Arwind la punta de Arwind es un sitio un poquito escondido que está por aquí. Hay diferentes maneras de subir y os voy a enseñar la más fácil así que de momento vamos a ir de pata de aquí hasta aquí y como podéis ver ahora en el mapa ya hemos ido de justo aquí torre de luz oscura que está al lado de Riften hemos ido hasta aquí os voy a enseñar un poquito el mapa este túmulo donde vamos a ir ahora está un poquito escondido y para entrar tenemos que ir por detrás de esta torre de aquí perdón detrás no justo al lado tenemos este pequeño caminito y tendremos que seguirlo para llegar a la punta de Arwind ¿no? al lado de la torre vuelvo a enseñaros el mapa como podéis ver ya estamos entrando hacia adentro y vamos a pegar una cacho vuelta para llegar hasta aquí a la punta de Arwind pero de momento vamos a seguir este caminito y ya veréis que esto es muy muy chulo y como podéis ver desde aquí ahí tenemos un grito y ahí abajo hay todo de Drawer por esa zona pero para este tutorial ahora mismo pues vamos a saltarnos el grito y voy a ir directo hasta arriba así que vamos a ir subiendo y aquí es donde nos vamos a empezar a encontrar enemigos yo os recomiendo que los matéis a todos que no las sudéis porque justo aquí detrás tenemos a un bicho fuerte y un poquito más detrás suyo está el diente cuervos aquí estará el Draugor más poderoso que os vais a encontrar en este caso un señor de la criatura de la criatura Draugor y solo estoy a nivel 2 3 así que imaginaros lo fuerte que puede llegar a ser este bicho y nos vamos a poner esto mismo y cuando ya nos lo habremos cargado a este pues a diente cuervo ya le habrá dado tiempo de bajar albasor la rata esto no debería estar aquí del plan no es que no debería estar aquí pero es que yo sepa es un encuentro random que no necesariamente va a estar en esta zona pero bueno esto también es de la aniversaria edición vale picor de la mira semblante espantoso y semblante espantoso perdón que es un casco único y aquí tenéis estas cosas así que mira hemos tenido suerte y cogemos esto también y diente cuervo básicamente es un renegado normal con un poquito más de vida y aquí lo tenemos como os digo recomiendo venir con un seguidor porque va con arco y nos puede one shotear de una manera increíble ok pues una vez matado a diente cuervos veremos que no tiene nada en especial nos da asquete no tiene nada de valor y piensas joder y la armadura que promete al gato donde está pero verás que la misión te dice que registres la torre porque claro el famoso mercenario fue derrotado en la misión de matar a diente cuervos así que nos encontramos su cadáver en la cima de la torre tenemos aquí también un libro que nos sube la restauración y la armadura completa de visor cabalgaviento su diario primero de todo cota de hueso dragón que aumenta la resistencia al fuego un 100% las botas aisladas de placa dragón que aumenta la carga un 40% luego el arma aislado de placas de dragón que aumenta tu salud un 50 puntos y los guanteletes aislados de placas de dragón que suben el arma a dos manos y como podéis ver esta es la sencilla manera de conseguir vuestra armadura de huesos de dragón completita encantadita perfecto para ir de aventuras por skyrim y además al completar la misión te quedas con unas vistas espectaculares de este rincón muy 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 escondido de skyrim así que nada espero que os haya gustado este pequeño tutorial espero que os guste la armadura y espero que estéis satisfechos recordad que esto solo funciona si tenéis la aniversaria edición si no no podéis conseguir la misión así que nada aquí lo dejamos y nos vemos en mis directos de youtube y de twitch bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.